... Ya mero me traga el hoyo. 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 Bien. Cuidadito aquí. Y listo. Ya mero me traga. Ya mero me traga. Ya mero me traga. Ya mero me traga. Ya mero me traga el hoyo. 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 ¡Gracias! Ok, hora del jefe. Lo triste de este templo es que solamente una vez te enfrentas contra Darlink. Me gustaría enfrentarme más veces contra él. Pero bueno, para ese existe el viento faroé, para vencerlo una y otra y otra y otra vez. Muy bien, ahora les decía, hora del jefe. Este es Morpha. 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 Descuiden, Morpha no es el agua, así que ustedes no están peleando contra el agua. Morpha es esa cosa. La espada Vigorón, por cierto, también es útil para esta cosa. Por cierto, aléjense de Morpha porque si los agarra ese tentáculo, los va a zarandear y los arrojará y les bajará cuatro corazones. Hay, es más, quiero que me agarre, Morpha. Agárrame amor, faistoleca ¿Lo ven? Le dolió